Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, voltero y revestimiento de construcción, con los mejores precios en el mercado, ubicado en el Distrito Municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hilera. Para más informaciones, llámenos al 829-398-5273 o al 809-761-9314. Buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, hoy tenemos el lunes 13 de febrero. Hoy tenemos muchísimas informaciones, pero vamos a ser breve como quiera. Porque en el día de ayer, el domingo, pasaron muchísimas cosas. Y nosotros estaremos dando algunos detalles sobre eso. Pero además estaremos hablando con respecto al pago del mes de febrero. Porque quiero que sepan que al igual que en enero, en febrero, muchas veces los pagos también llegan tarde. Antes de continuar, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta, que este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocar. Pues sin más preámbulos, señores, yo les conté en el día de ayer que supérate hizo una serie de actividades con niñas y adolescentes. No sé qué usted opina sobre todo esto. Con niñas y adolescentes donde, les vamos a presentar una imagen, por acá, por acá. Donde entregó, miren por acá, imágenes, miren, donde entregó simuladores de bebé. O sea, estamos hablando, niños. Vamos a decir que son niños artificiales. ¿Para qué? Bueno, para que las niñas entiendan que un bebé es un compromiso, un compromiso grande. Y así que no vayan a quedar embarazadas. Y yo no creo, en verdad, que yo no sé qué que usted opina sobre todo esto. Pero yo no creo que esto haga que las niñas dejen de quedar embarazadas. Yo creo que enfocando más recursos a la prevención para que las niñas no queden embarazadas a la prevención. Así como hacen con la cantidad de recursos que destinan a la publicidad gubernamental, porque ahí sí hay mucho dinero invertido. Así como destinan esa cantidad inmensa de dinero para promover la relación, podrían invertir en las niñas y adolescentes, mantenerlas ocupadas con cursos y talleres, no con muñecos de juguete. Yo me gustaría que ustedes dejen su comentario, porque yo creo que esos muñecos, lo que le enseña a ella es a cómo tratar un bebé. ¿Verdad? Bueno. Entonces, me gustaría que ustedes me dejen el comentario con respecto a ese tema. Por otro lado, señores, la presión de Leonel Fernández en el día de ayer al gobierno hizo que el presidente tuviera que retirar el proyecto de ley de trata de personas. Miren la imagen por acá. Incluso le voy a leer, le voy a leer el título. Oiga lo que dice. Dice, el Poder Ejecutivo retirará proyectos de ley sobre trata de personas y lo reintroducirá en 45 días. Ayer Leonel le pidió que retire completamente este proyecto, que lo retire completamente este proyecto. Y lo que dice ahí es, bueno, yo pensé que yo le iba, le había mostrado. Le discuto. Miren, miren la imagen ahí. Yo pensaba que le había mostrado una imagen. Mirenla por ahí. Entonces, señores. Ayer dice que será reintroducido de nuevo. dentro de 45 días. Y es que lo saque completamente, que lo saque completamente ese proyecto de ley y que no lo vuelvan a introducir. Alegan, oigan lo que alegan. Que ese proyecto de ley es un compromiso internacional y que está desde el 2007. Pero así nosotros le pedimos al gobierno que como está desde el 2007 en el palacio y no había sometido, no había sido sometido. Porque no cometa ese error. Porque Danilo no lo sometió. Leonel no lo sometió. Hipólito no lo sometió. Por eso es que yo digo que este hombre comete más errores que incluso el mismo hipólito que cometió muchísimos errores. Ahí dice que lo van a revisar, lo van a cambiar y lo van a someter de nuevo. Dentro de 45 días. Es que lo saque y nosotros no queremos cosas así en nuestro país. No lo queremos. Señores, por otro lado tenemos por acá que en el día de ayer en el día de ayer, incluso yo participé, por eso el video informativo que nosotros siempre hacemos a la 12, lo hicimos tarde, porque estuvimos en un taller de redes sociales de la Fuerza del Pueblo, un grupo de jóvenes por ahí. Miren, yo creo que las mujeres más hermosas están en la provincia de Monteplata. Eso es Llamasá en Monteplata. Ahí están Monteplata. Digo, ahí están Llamasá, Peralvillo y Los Botados. Miren cuántas mujeres hermosas por ahí. En compañía de que la reina, esa mujer trabajadora, luchadora, que es la reina, quien es la directora general a nivel nacional, general de redes sociales a nivel nacional y miembro de la dirección central y miembro de la dirección política también de la fuerza del pueblo. Entonces, señores, pasando a otro tema, otro tema que a ustedes les encanta, que nosotros siempre hablemos de eso, es con respecto al pago del programa Súperate del mes de febrero. Miren, nosotros calculamos en el mes pasado que podría ser que llegara tarde el pago el pago, pero dijimos que sería el 26 y así sucedió. Ahora, ahora, digo, fue tarde, ¿verdad? Fue tarde porque fue el 26 y lo acostumbrado es que sea lo 23 por año. Entonces, ahora, ahora en febrero, podría ser que llegue tarde también. Podría ser que llegue tarde también. Podría ser que llegue tarde. El año pasado, este pago llegó a finales de mes, febrero, estamos hablando de febrero del año pasado, llegó cerrando el mes. Ahora, nosotros lo estamos esperando el 23. El pago del mes de febrero, nosotros lo esperamos el 23. Pero también le decía que si no lo ponen el 23, sería el último día de ese mes, que es el 28, porque febrero es de 28. Mes de la patria y mes del amor, señores, febrero. Nosotros estamos esperando que en esta semana el nuevo director, que yo creo que ya tiene suficiente tiempo para mostrar su tentáculo, ¿verdad? Que diga algo, que escriba algo, por lo menos en Twitter. Nosotros nos conformamos que por lo menos en Twitter, para saber qué está sucediendo, ¿qué va a pasar con estos problemas que están sucediendo, que son demasiados a nivel nacional, que va a pasar con la entrega de nuevos beneficiarios que falta, que va a pasar con el cambio de tarjeta que se prometió, que duraron el año pasado, completo, prometiendo un cambio de tarjeta, de tarjeta de banda magnética a tarjeta inteligente. ¿Qué va a pasar con todo eso? Bueno, señores, para mí fue un placer, nosotros siempre nos gusta hacer transmisiones en directo en la mañana, ¿verdad? Y en la noche, pero por alguna situación no podemos, no podemos realizar directo en la mañana, pero nos vemos ahorita, más tarde, Dios mediante, y en una transmisión en directo a las 8 de la noche como es de costumbre. Quiero que sepan que a partir de mañana ya comenzamos de manera normal con la transmisión en la mañana. Chao, se les quiere mucho y hasta la próxima. Atención, señores, nosotros recomendamos usar los productos Aracelis porque son hechos con ingredientes 100% naturales, entre ellos la crema Aracelis elimina las manchas, los barros y las epinillas y lo mejor de todo es que se adapta a tu bolsillo porque vienen diferentes tamaños. En menos de una semana estará viendo los resultados. También el jabón para lavarse la cara, el mejor protector solar, pero además Aracelis tiene un gotero para el pelo, anticaída y ayuda con el crecimiento. Todos estos productos se venden al por mayor y al detalle, así que haz tu pedido al número que te dejamos en pantalla.